Marcelo viene a exigir que le paguen sus derechos en herencia, pero ¿quién piensa en el resto de los hermanos? Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Marcelo, doña Maribel y doña Fidelicia. Bienvenidos los tres. Señora Carmen Gloria. ¿Quién de ustedes dos nos va a explicar el caso? Caballero. Sí, yo soy la persona que vengo en demanda, ¿no es cierto? Y le vengo a decir a mi hermana que vengo a reclamar mi legítimo derecho, ¿no es cierto? Que tengo sobre la propiedad que está en este momento ella habitando y esa es la demanda. ¿Esta propiedad era de los padres de ustedes? De mis padres, sí. ¿Ambos están fallecidos? Ambos están fallecidos. ¿Cuándo falleció el papá? En 2012, más o menos. ¿Y la mamá? Mi mamá lleva en 2017. Ya. ¿Y el bien que quedó de ellos, que me imagino que era del matrimonio, es esta casa? Es la casa, sí. ¿Y usted quiere la parte que le corresponde de esa casa? Yo, claro. ¿Y qué quiere? ¿Que se la compren, que la paguen? Yo quiero venderle mi parte a ella. Ahí, ok. Doña Fidelicia. Mire, yo le he explicado en muchas ocasiones a mi hermano que yo no tengo dinero para pagarle. Y yo vivo en esa casa solamente porque tenemos un hermano y le hicimos la promesa a mi mamá que no íbamos a sacar a mi hermano ahí, de ahí de esa casa, hasta que él no existiera. ¿Por qué? ¿Qué pasa con su hermano? Porque él tiene una esquizofrenia. ¿Qué edad tiene su hermano? Tiene 58. ¿Ya está en tratamiento? Está en tratamiento y hay que preocuparse de sus remedios, hay que preocuparse de sus controles. Él es una persona que está controlado, pero si yo no viviera con él, no podría hacer sus cosas. Él no sabe hacerse una cama, cambiarse sábana, lavar su ropa, nada de esas cosas, hacerse su comida. O sea, es indispensable que viva con alguien. Es indispensable y es por eso que yo tomé, o sea, yo me quedé ahí, pero no es porque yo quiera la casa ni porque yo no quiera darles la parte a ellos. Porque aquí no sé, es que, ¿sabes? Estoy tan bloqueada con esto que no sé cómo explicar que es una situación para mí horrible. Es dolorosa, muy dolorosa, porque, no entiendo, quieren que saque al Juan de la casa y vendamos, yo le dije a ella, demandame, para que, y que buscara él un comprador. Pero aquí no solo hay el problema de que, que quiera comprar o que se venda esa propiedad, el problema es que no están de acuerdo todos con vender esa propiedad. ¿Cuántos heredores son? Somos cuatro del matrimonio, digamos, quien adquirió esa propiedad, y somos siete en total porque mi mamá ha tenido un primer matrimonio. Ya, o sea, por parte de su mamá son siete herederos. Sí, exactamente. Y resulta que hay una persona de esas tres medias hermanas que no quiere dar la firma para vender, para hacer un arreglo que yo iba a hacer con un subsidio que recibí. O sea, no sacaría nada, don Marcelo, con que usted le dijera, sí vende, porque igual le faltan seis firmas más. Si el problema es que él quiere que yo le dé la parte, ¿pero de dónde? Si yo no tengo dinero, él alude a lo que yo tengo. ¿Y cuánto sería esa parte? Porque ella tiene que pagar la parte que a ella le corresponde del total, no el total de la casa. Ella no puede comprarle el total, ni usted puede venderle el total, ni ella está obligada a comprarle su parte. ¿Se entiende? Sí, no está obligada, entonces. No, a menos que usted fuera un juicio de partición y eso va a tener que demandar a todos. Pero el asunto que ella hablaba del hermano, usted ni siquiera lo mencionó. ¿Usted es tan consciente de ese problema que tiene o de esa carga que tiene ella? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo, la chile sabe que yo estoy consciente de esa parte. Mi hermano en este momento es dependiente porque es una persona enferma. O sea, es real, tan claro que es eso, que es así. Está estable, está estable gracias a los tratamientos que... O sea, ¿no estás tan consciente por lo que veo? Sí, pero espérate, un poquito. Mi madre fue la que se preocupó, ¿no es cierto?, de hacer todo eso y lo dejó en una buena forma. ¿En qué forma lo dejó su mamá? Él sigue... ¿En qué se preocupó su mamá? ¿Cuál era la expectativa de su mamá? Darle una buena atención médica... No, lo que pasa es que, perdón, lo que ella hizo en un principio es para que él se pudiera controlar. Ir a un médico... Preocuparse que tuviera tratamiento. Claro, o sea, cuando recién se inició la enfermedad. Pero su mamá falleció hace tres años. Sí. ¿Y hoy quién se preocupa de eso? En este momento mi hermana. Sí, es mi hermana la que está viviendo en la casa. Y lo que dice la señora, dice, yo estoy viviendo ahí para cuidar a este hermano. Yo podría irme, si no tengo ningún problema, pero estoy ahí para cuidar a mi hermano. Si yo me voy, que fue la pregunta que dijo ella, estoy repitiendo lo que ella dijo. Si yo me voy, ¿quién se hace cargo de ese hermano? ¿Dónde va ese hermano? Bueno, ahí tendríamos que entrar en juego nosotros, los demás hermanos. ¿Pero no sería prioritario resolver eso antes de sacarlo de la casa? Es que no es la idea sacarlo de la casa. La idea es que mi hermana se ponga, no es cierto, así como ha hecho muchas cosas, ha logrado muchas cosas, con su esfuerzo lógicamente, porque es muy trabajadora, como todas las mujeres en este país. Pero, en este momento, ¿no es cierto?, podemos llegar a un entendimiento. ¿Cuál es ese entendimiento? Para que también entienda mi posición, mis necesidades, que en este momento necesito. ¿Y con qué se pone usted respecto a su hermano? Porque a ella le está pidiendo que lo cuide, que se haga cargo y que le pague la casa a usted. ¿Y usted, cuál es su parte? ¿Con mi hermano? Porque es hermano de todos, ¿no? Ninguno. ¿Cuál es su parte? Señora Carmen Gloria, ¿puedo dar mi opinión? No, no quiero que tú hables. No, es que yo tengo todo el derecho. No, tengo todo el derecho a meterme. Yo soy la esposa. No, pero... Y por eso lo acompañé. Pero, ¿cómo se llama? Yo, obviamente, como hermano, también tengo responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad? Cuidarlo también, ¿puedo? ¿Ninguno? Nunca he ido a ver. Señora Carmen Gloria. Yo me ocupo de mi familia en estos momentos. Señora Carmen Gloria. ¿Cuál es su responsabilidad? No. ¿Cuál es la responsabilidad que usted cumple con este hermano? En este minuto no tengo ninguna responsabilidad ahora. ¿Y de qué forma se va a hacer cargo, entonces? Señora Carmen Gloria, ¿puedo dar mi opinión? Por favor, ¿usted me lo permite? ¿La escucho? Mire, bueno, yo soy la esposa de Marcelo, ¿ya? Y yo doy fe de eso. Yo, mire, aquí nosotros no... Marcelo no viene con una disputa ni a pelear con Chelly. La verdad que no tenemos nada en contra de ella. ¿Ya? A lo mejor... Mire, el 2019 se llevaron puro peleando. Entre todos los hermanos. Mi marido era juguete de todo aquí. Oye. ¿Ya? ¿Qué significa ser juguete de todo? Señora Carmen Gloria, yo se lo digo porque hablaban por mi teléfono. ¿Qué significa ser juguete de todo? Bueno, yo recibí, yo era la consejera, ahí la que tenía que darle los mensajes a Marcelo. ¿Ya? Oye, ¿sabes qué? Sí. Si en un minuto sí, yo tengo muy claro. Déjame dar mi palabra. Yo nunca hablé contigo. Espérame. Déjame decir. Doña Maribel, me ha dicho un montón de cosas, de frases, de palabras, pero no me ha dicho nada. Ya, mire, pasa lo siguiente. Aquí la cosa es bien clara. Para nosotros, por lo menos, Marcelo la tiene bien clara. Él siempre me ha dicho, nunca ha tenido ninguna intención de sacar a nadie de ahí, ni menos por Juan, ni menos por Juan. Pero, aquí el problema, ¿cuál es? Entonces, que nunca, ni siquiera se llegó en el 2019, se pudo llegar a un acuerdo, llegar a poder tener un diálogo como hermanos, ¿ya? Ni siquiera por la memoria de la mamá. Todavía no me dice nada. Entonces, bueno, yo lo único que puedo decir referente a lo que yo he visto y lo que ha abogado mi marido de todo esto, es que es lo que quiere y solamente que le compren su parte porque hay una necesidad. Nosotros vivimos en la casa de mi madre, ¿ya? Entonces, mi mamá también tiene su edad y nuestra casa necesita reylos, ¿me entiendes? Hay una necesidad porque hay un niño todavía que tiene una edad que no es adulto. ¡Mari! ¿Ah? Entonces... ¿Alguien tiene idea cuánto cuesta esa casa? Sí, más o menos. Yo no sé porque nunca he mostrado papeles. Mire, a mí me han hecho hacer dos veces los papeles para contar. Sí, pero uno puede buscar incluso en el diario, en internet, en una casa de similares características. Es decir, cuesta más o menos. No, pero yo invertí en un tazador. Hice una tazación. Sí, hice la tazación que yo tuve que pagar. En 19 millones de pesos. Eso la tazó el tazador. Y el avalúo son 15 millones de pesos. El avalúo fiscal 15 y el avalúo por el tazador 19 millones de pesos. Nosotros teníamos arreglado el problema. Si hubiéramos podido usar el subsidio mío, se le podría haber dado su parte al Marcelo. Pero el problema es que aquí no quiere la nena firmar. Entonces no veo cuál es el problema. ¿De dónde quieres que yo saque? A ver, yo voy a... La nena no quiso firmar. Yo voy a decirte algo, Chely, que llegó a un audio. Pero yo nunca he hablado con la nena de Marcelo, nunca. Yo te voy a decir algo, Chely. A mi celular llegó eso. Primero, nena, sí es verdad. Tú dices la verdad y vamos a hablar la verdad aquí. La cosa es bien clara delante de la señora Carmen Gloria. Nena, desde el principio siempre se negó en firmar. Eso es verdad, ¿cierto? Pero al final, ella un día mandó un audio y llamó por teléfono a Marcelo. Porque siempre hablaba con él. Y le dijo, ya, yo estoy decidida al tema. Ya, yo voy a dar mi firma. Voy a hacerlo. Pero yo quiero que me den tres millones y medio. Entonces, ¿te acuerdas que yo te lo comenté? Ya. Entonces, Marcelo le dijo... Era como llegar y llevar. Claro. Entonces, le dijo a Marcelo, bueno, ya, si estás en tren. Porque tú no le habías dicho a Marcelo, ya, en reiteradas veces, que tú le podías dar de ese subsidio la parte a él. Mari, le he explicado. Mira, el subsidio son 13 millones 500. Yo tengo ahorrado un millón y algo que daba como 15 millones y algo. Esos 15 millones se iban a repartir entre ustedes y las tres niñitas de mi mamá. Las hijas de mi suegra. Esas niñas. Ya. Y resulta que habían dos que estaban de acuerdo y una que no estaba de acuerdo. ¿Ustedes iban a ser mediadores con ella para que ella diera la firma? Y Marcelo lo hizo. ¿Pero qué? Marcelo hizo la mediación. ¿Y qué culpa tengo yo? Mira, hizo la mediación con Margarita, la hizo con Lucy y la hizo con Nena. Y estaban las tres de acuerdo. Ya. ¿Y dónde caigo yo aquí? Porque yo no he hecho nada. De repente, de un rato para otro, llegaron y llamó a la Lucy. Y algo le dijo a Marcelo, que Marcelo lo sabe. Ya. Tuvieron unas malas palabras. Y la Margarita, justo en ese periodo, se iba a la costa. Ya, pero mira, eso es mucha chimuchina. Lo que yo te digo es que... Y al final no llegaron a nada. Por eso, pero no es... ¿Dónde caigo yo aquí si yo tengo esa solución? ¿Dónde caigo yo aquí? Si yo tengo esa solución y si la nena no quiere firmar, no podemos vender la casa. O sea, no me la pueden vender a mí. Porque yo la podía comprar. Yo averigüé en el Ministerio de la Vivienda y podía comprar. Pero, inclusive, yo podría haber comprado, con lo que me dijo el tasador, 19 millones. Pero yo puedo comprar una casa hasta 27 millones. Entonces, sacamos la cuenta como que me la iban a vender en 27 millones. Pero yo solo tenía este subsidio y el ahorro. Porque la otra parte no la tengo porque yo pasé a ser jubilada y pasé a ser del 40% más vulnerable de este país. Y no tengo trabajo estable. Y hay otra cosa peor. Hacerle eso al fisco es un delito. O sea, no. Si lo pregunté. O sea, no iba a hacer nada y le doy. No, una cosa es que yo compre una casa en el precio justo y que el Estado me da este beneficio para comprar una casa en el precio justo. Y una cosa es que yo, ficticiamente, infle el precio de la casa para repartirle más plata a los herederos. Eso es un delito. Pero yo no quería hacer... Le vamos a pedir a Marisol Sagredo, nuestra psicóloga, que ingresa. Porque hay un tema que a mí me interesa hablar muchísimo. Qué linda, Marisol. Gracias. En estos tiempos complejos que estamos viviendo, yo quiero empezar a hablar de lo general, después voy a hablar de acá, porque creo que siempre hace bien tener estas conversaciones en la televisión. Hay veces que uno toma conocimiento de alguien que lo está pasando muy mal. Y es habitual leer en redes sociales. Pero ¿cómo? Que alguien haga algo. Qué triste, qué tremendo lo que le está pasando. Cómo nadie ayuda. ¿Y yo? Como que uno pocas veces dice, bueno, ¿y cómo yo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? Que uno puede que a lo mejor no tenga en su facultad de solucionar el problema completo. Pero algo podrá hacer uno. O sea, acá tenemos, y ahora voy de lo general a esto particular. Tenemos el reflejo de eso que está pasando y que está siendo tan habitual en la sociedad, con una historia, un hermano. Hay un hermano que está enfermo, súper consciente que está enfermo, súper consciente que necesita vivir con alguien, súper, pero súper claro que no lo pueden sacar de la casa. Y yo pregunté varias veces, insistentemente, majaderamente, ¿y cuál es su grado de responsabilidad en esta ayuda al hermano? Ninguno. Absolutamente. Ninguno. Y yo creo que eso es lo más importante en este caso. Que se viene a pelear un poco por plata que tiene que ver con una casa, pero en realidad aquí lo que está en el centro es el hermano. Es Juan. Entonces hay que primero ver el bienestar de Juan y después ver el bienestar de las otras partes. Que pues lo demás es bien especial esta demanda, porque en el fondo están demandando a Graciela, y Graciela está dispuesta a vender la casa. El problema es que hay otras personas. Ella es un séptimo de lo total. Hay otras personas que no quieren vender la casa. Entonces quizás te equivocaste demandada, porque ella dice, yo te la vendo, no tengo ningún problema, pero ¿qué hago? Pero aquí lo fundamental es Juan, es el hermano. Y acá, cuando yo los entrevisté a ambos, yo creo que las respuestas fueron fundamentales. En primer lugar, Marcelo dice, yo necesito mi plata, porque ese es su foco, el dinero. El dinero es lo más fundamental porque él lo necesita. Y estamos claros, han sido tiempos difíciles para todos los chilenos de un tiempo. Y está en su derecho, en general. Y lo quiere. Pero, a diferencia de Graciela, que yo le pregunté, bueno, ¿y si tuvieras que irte a la casa? Y se pudiera venir Marcelo. Si Marcelo pudiera venirse a la casa a vivir con Juan, ¿tú te irías? Y dijo, sí, ningún problema. Sí, yo me voy. Que se venga Marcelo. Yo me voy. Y Juan se queda con Marcelo. Pero tiene que haber alguien que yo no puedo dejar a mi hermano solo, porque yo amo a mi hermano. Y no lo voy a abandonar. ¿Y usted está dispuesta a irse a la casa y a hacerse cargo de eso? Yo sí, no tengo ningún problema. Siempre, lógicamente, que eso le va a traer muchos problemas. ¿Por qué? Pero si yo me voy, yo me voy. No, o sea, lógicamente, si yo me voy a ir allá, tengo que estar allá. Y yo tengo mi familia acá. Entonces, lógicamente. Me imagino que con toda su familia. Te tienes que ir con toda tu familia. Incluso nosotros, a mi madre, siempre le dijimos que se fuera con nosotros. No, si el Juan no se va a ir contigo. No tengo ningún problema de tenerlo en mi casa. No. Porque tengo personas... Pero no fue esa la pregunta. También podríamos decir, se puede internar. No, esa es la pregunta. La pregunta es, ¿él está viviendo en una casa donde está estabilizado, donde tiene su ambiente, donde tiene además una enfermedad diagnosticada y tratada? Y ustedes están conscientes de eso. Sí, claro. O sea, la pregunta fue bien clara. ¿Ustedes estarían dispuestos a irse a vivir con él? Eso fue lo que pregunté. ¿Y yo me voy? Yo solamente. O sea, sería a mí mi esposo. Porque yo no me voy a ir a mi hijo a vivir ahí. Al más chico no. ¿Por qué? Porque señora Carmen Gloria, ¿qué pasa? A ver. Por el barrio. ¿Por qué? Por el tema del barrio. Hay droga. Como que no hubiera droga. Por el tema del barrio. No hay un lugar. O sea, sumamos un elemento más de sacrificio. Estoy bien sincera. De sacrificio que está haciendo ella. ¿Me entiende? ¿Sabe qué? Esto tiene muchas cosas. Y jamás se le ha pedido. Ella tiene muchas aristas en el entorno al punto. No entiendo. El punto es que yo quiero que ella me ayude también, ¿no es cierto? En dinero para poder yo hacer mis proyectos. ¡Oh, mierda! Esa es mi idea. ¿Por qué ella te va a tener la obligación de ayudarlo a obtener dinero? No, por el tema de la herencia. O sea, por el tema que... Por el derecho que tengo a esa casa. Por el tema que tengo a esa casa. Nada más que eso. La entiendo. La entiendo. Pero hace bien conversar estas cosas porque a veces nos cegamos y creemos que estas realidades no existen. Creemos que el egoísta es el del frente. Creemos que el egoísta es una persona así como el antagonista de una teleserie mala. Y no. A veces nosotros mismos nos convertimos en un ser tremendamente egoísta y ni siquiera somos capaces de apreciarlo. Ella se está haciendo cargo de su hermano. Ella está viviendo en un barrio que usted me dice que es peligroso y que ella podría perfectamente, tiene un subsidio aquí, vivir en otra parte. Pero está haciendo ese sacrificio por el hermano. Cuando yo le pregunto a usted por alguno de los sacrificios equivalentes, uno, irse a vivir con su hermano, no. A mi familia no. ¿Por qué? Es que el barrio es muy peligroso. Yo no viviría en ese barrio. Y ella sí puede hacerlo. Yo también puedo hacerlo. Su mujer acaba de decir que no. Pero yo sí. Y tercero. Yo sí puedo hacerlo. Tercero. Y quizás lo más importante. ¿Por qué? Porque necesito la plata para mí. Necesito que ella me ayude. Oh, Dios mío. Pero la ayuda... ¿Y quién me ayuda? La ayuda no se exige. Se imagina que cada vez que tenemos la campaña de Letón o hay campañas de Logar de Cristo, de alguna fundación, llegara alguien a su casa y le dijera, voy a buscar la ayuda. Entrégueme la ayuda. Alguien se le ocurriría que ocurriera algo así, que pasara algo así. No corresponde. No corresponde. Entonces, la ayuda nunca se exige. La ayuda tiene un elemento esencial, que es la voluntariedad. Es voluntaria. No es exigible. Marci, no puedo. Marci, no puedo ahora. No tengo dinero. Entiende que no tengo. ¿Por qué llegamos a estas instancias, por Chely? Sí. ¿Por qué tenemos que estar acá para poder haber hablado algo en nuestra casa? ¿Quién te trajo para acá? Nadie. ¿Por qué? ¿Él lo determinó? No, no creo. Ah, porque yo sé que tú me echas la culpa a mí. Sí. Pero las cosas no son así. Tú fuiste. No, yo no fui. No te lo voy a perdonar nunca. No, no fue así. Yo se lo dije a Marci, la señora Cáceres. Estimados, es evidente que ninguno de ustedes ha llegado a un acuerdo sin la intervención de un tercero. Seguirse reuniendo en la casa con los argumentos que usted tiene, habiendo aquí dos terceros imparciales, que son, que no son amigas de ninguna de ustedes dos, y yo, que no soy amigo de ninguno de ustedes tampoco, si ha sido difícil aquí, evidentemente, si llegan a esta instancia y se produce esto acá, es porque en privado tampoco ha sido posible. Y va a seguir siendo imposible. Y quién sabe por qué no ha sido posible, porque no entienden. Ah, sigo insistiendo. Yo creo que acá el gran, la gran traba de encontrar una solución es la falta de empatía. Absolutamente. No hay diálogo, no hay diálogo con los hermanos. Además, aquí tenemos a Juan en el centro y tenemos que ponernos, poner las cartas sobre la mesa y decir qué estoy entregando yo por este hermano. Y luego de eso, cuando este hermano esté bien, bueno, ¿qué me corresponde? Porque, en el fondo, en este minuto, Marcelo, tú le estás diciendo a Graciela, por favor, dame esa plata porque la necesito. Pero no te estás fijando en todo lo que conlleva que ella te entregue dinero que no tiene, porque no lo tiene, porque no ha vendido nada. Y además, ella se está haciendo cargo de tu hermano. Porque ella es la que está pagando todo lo de tu hermano. Es ella, ninguno de los hermanos. Entonces, esto conlleva mucho más que plata. Hay emociones a la base. Ah, por supuesto que sí. No hay, parece. Y tú le preguntas a Graciela, le preguntaste, ¿y por qué tenemos que llegar acá? Y esa es la pregunta que yo te hago. ¿Por qué llegaste aquí? Por la empatía que... A ver, cuando tú has ido a la casa, ¿cómo me has tratado? Desde el momento... ¿Cómo me trataste la última vez que fuiste a la casa? Desde el momento, sí. ¿Y por qué te trajo, Cheli? Sí, pero... ¿Qué le hice yo? Porque tú te fucaste, pues, Cheli. No, di las cosas como son. ¿Por qué no pudieron llegar a un diálogo? Mari, por favor. Si nunca han podido llegar a diálogo. Ustedes nunca han podido. No, si tú eres tan dialogadora. Ni como hermanos en general, en nada. ¿Sabes, Mari? Nunca. Por favor, cállate. Todo el 2019 estuvieron peleando. Estuvieron peleando, mandando seguras malas palabras por el WhatsApp. No, perdóname, yo al Marcelo jamás le mandé malas palabras. Ah, incluso... Porque ni siquiera tengo teléfono de él. Si a través tuyo. ¿Y sabes qué? Porque tú todo lo haces a través tuyo. Y te lo voy a decir ahora. Ella es la que maneja todo, maneja la vida de todo el mundo. Sí, eso es lo que tú crees. Eres manipuladora, mujer. No, no, no. ¿Sabes qué? Eres manipuladora. ¿Qué me dijiste claramente una vez? El viernes me llamaste porque sabías a dónde me tenías que traer. No, yo no tenía ni idea. ¿Tú me dijiste algo a mí? Así amigablemente, ¿sabes lo que hizo la hipocresía más grande? No, no. ¿Sabes qué? ¿Qué me dijiste una vez? Cuando falleció mi sobra, que para descanse, ¿qué me dijiste? No puedo, no puedo. ¿Algo más que agregarse? No puedo. Me dijiste claramente que tú y tú habías enterrado mi hermano. Margarita, Lucy, nena, Marcelo, Fidelicia, Juan. ¿Quién me falta? María Nancy. Ella es mi hermana mayor. Es nuestra hermana mayor del matrimonio de mi mamá. ¿Quiénes son hijos de su papá también? Marcelo, Juan y la Nancy. Tenemos el matrimonio de su papá con su mamá. Se casan y durante ese matrimonio ellos adquieren un bien. Exacto. Que es esta casa en cuestión. Como ambos están fallecidos, quedan los herederos de ellos. Respecto a este bien en común, que es la casa. Uy, que me salió de rodondita. Pocas veces me sale tan rodondita. Ahí tenemos la casa. Con el fallecimiento de los padres, sobrevuce la disolución o término de la sociedad conyugal. Y se parten dos esta casa. Imaginariamente. Sí. Y está la parte de la mamá. La tenemos acá, ¿cierto? Y la parte del papá. Está de acá. Que es 50% y 50%. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Sí. El papá tiene cuatro hijos. Exacto. Que son de él. Uno, dos, tres, cuatro. Esos cuatro hijos son Juan, María Nancy, Marcelo y Fidelicia. Estas cuatro partes son exactamente iguales. Estas cuatro partes son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia. Ni que yo lo cuide más, ni que yo era el regalón, ni que mi mamá dijo que a mí me iba a dejar la casa, ni que yo era el preferido, es que a mí no me quería. Son cuatro partes exactamente iguales. En esta otra parte, la mamá, con este caballero, tuvieron cuatro hijos. Estos mismos cuatro están acá. Pero además, la mamá tenía tres hijos de una anterior relación. Exacto. O sea, la mamá tiene siete herederos. Entonces, estos se parten uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Son siete hijos. La mitad de la casa se tiene que partir en siete partes. Y la otra mitad de la casa se parte en cuatro partes. ¿Estamos claritos ahí, cierto? Sí. Ya. Vamos ahora al otro lado. Según la tasación que costeó y realizó Doña Fidelicia, esta casa cuesta diecinueve millones aproximadamente. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que eran cincuenta para acá y cincuenta para allá? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya vamos a poner la zona. Eso quiere decir que nueve coma cinco millones corresponden a la parte de la mamá y nueve coma cinco millones corresponden a la parte del papá. ¿Cierto? Sí. ¿Cuántos herederos tenía el papá? Cuatro. Cuatro. Se divide los nueve coma cinco por cuatro y eso da un total de dos coma tres millones. Está todo aproximado. No vayan a decir dos coma tres, veinticinco. Está aproximado. ¿Y la mamá cuántos tenía? Siete. Siete. Se divide por siete y eso da un total de uno coma tres millones. Tenemos uno coma tres y dos coma tres. De estos cuatro, están también considerados acá. Por lo tanto, a estos cuatro se les va a sumar uno coma tres. Llegamos al gran total de tres millones seis. Imagínate. Y los otros, los otros tres, que eran de la relación anterior, solo llevan uno coma tres. O sea, hay parte de los herederos, tres herederos, que les toca uno coma tres millones y hay otros cuatro herederos que les toca tres coma seis. Pero en total son siete herederos. Pero en total son siete herederos. Qué herederos. Si la señora tiene un subsidio, ella efectivamente podría comprarle a siete personas y podría comprarle a unos herederos. Por ejemplo, si yo fuera la compradora, podría comprarle a los siete herederos. Pero requisito esencial que por la parte vendedora son siete partes las que deben obligatoriamente presentarse a la firma del documento. Siete. Yo podría decir de los siete, seis no me quieren vender. Y uno solo me quiere vender. Usted, yo, estoy hablando de yo, soy un tercero extraño, yo no soy parte de la herencia. Yo podría ir a hablar con usted y decirle, le compro su derecho en la herencia. Le compro el porcentaje que a usted le cabe en la herencia de su padre. Tres coma seis millones, toma, le pago los tres coma seis millones. Y yo paso a ocupar su lugar en la herencia. Eso se puede hacer. Pero en un subsidio habitacional yo no puedo comprar derechos. No puedo con un subsidio, que es lo que la señora tiene hoy día. La señora no tiene la plata en el banco. Ella tiene un certificado de adjudicación del subsidio habitacional. Con el subsidio habitacional no se pueden comprar derechos de una herencia. Y es más, si yo, la que tengo el subsidio, soy uno de esos herederos, no puedo comprar ese bien. Sería un tercer extraño, que fue por eso que repetí que era un tercer extraño, quien puede comprarle derechos a usted con platita del bolsillo, con un crédito del banco, pero no con subsidio. O sería un tercer extraño que con un certificado de subsidio podría comprar la casa. Y para comprar la casa tendrían que firmar las siete partes. Esa es la situación actual. Si lo que usted quiere es vender la propiedad y las siete partes no están de acuerdo, la única opción que le otorga la ley es un juicio de partición, lo que implica demandar a sus seis hermanos, incluido Juan, sacarlos de la casa a quien quiera que esté ahí, vender la casa, si es necesario, en pública subasta y darle a cada uno lo que corresponda. Si su hermano tiene un certificado de incapacidad, si el nivel de esquizofrenia que él tiene es a perpetuidad o es una incapacidad definitiva, si su hermano queda sin casa y queda en la calle, es perfectamente posible demandar a los otros hermanos por pensión de alimento. ¿Sabe lo que pasa? Y a la larga va a terminar pagando más de los tres millones seis que puede sacar de esa casa. Lo que pasa es que mi hermano, él no quiere vivir con nadie más que estar en su casa. Yo le dije, yo anoche hablé con él porque yo le comuniqué todo esto que iba a vivir yo hoy día e incluso yo quería traerlo, pero él se pone súper nerviosa ante las situaciones difíciles. Yo creo que, señora, yo entiendo su angustia, entiendo también su rabia y su frustración. Porque usted está haciendo, y quedó clarito, yo no conozco a ninguno de ustedes, pero quedó clarito en el relato que incluso ellos me hacen, que usted está haciendo un sacrificio. Está viviendo en un barrio que es peligroso, en una casa que no tendría por qué porque podría estar más cómoda en otra casa. Cuidando a una persona con una enfermedad mental que es complejo, no es fácil para nadie, es bien desgastante. Entonces, que más encima, la familia, en vez de ir a darle las gracias y decirle, pucha, ten paciencia, gracias por hacerlo, vienen a decir, a exigirle que usted ayude, a exigirle que usted tome más responsabilidades, por supuesto que parece desproporcionado. Yo me pongo en un lugar suyo y lo encuentro desproporcionado, lo encuentro angustiante y entiendo entonces su postura. Pero creo que, habiéndole dejado clara cuál es la situación legal, cálmese. Si esta relación no le aporta, hoy día, en lo que estamos viviendo, con el nivel de estrés en que estamos todos, apártela un rato hasta que el agua se calme, no le traspase ese estrés a este joven, a este señor. Es que solo le pregunté si se quisiera ir a vivir con él o con alguno de otros, me dijo yo no quiero salir de mi casa. Le dijimos a Sol que saliera porque hubiera sido bueno también y quizás puedan hablarlo fuera de estudio, conversar sobre lo importante que es mantener cierta estabilidad en personas que tienen problemas mentales. no le hace bien cambiarlo repentinamente de su hábitat ni llevarlo a vivir con personas que no son habituales para él. Estoy absolutamente de acuerdo con usted en eso. Y como usted es el que la trajo y como usted es el que hace la petición, yo rechazo su petición en todas partes por las razones latamente explicadas. Y con esto cerramos la sesión. Gracias por venir.